Noticiario geopolítico. Entre los conductores de Madrid hay una lucha encarnizada por el metro cuadrado. Una broma comparada con la que hay entre las potencias. Te distraes y ya tienes al competidor subido en tu chepa. Veamos, que Blinken, el secretario de Estado, se va de viaje al sudeste y aseático para ganarse al ASEAN, pues China avanza en Centroamérica y Nicaragua, David Ortega, vuelve a romper con Taiwán. La vuelta fue cosa de Violeta Chamorro. Antes lo hicieron Costa Rica, Panamá, República Dominicana y El Salvador. Y le seguirá Honduras, ya lo veréis. ¿Y por qué? No solo por ideología. Es que los chinos vienen aflojándose la faltriquera. Así que, señor Blinken, ya sabe lo que le van a decir los de la ASEAN. La armada estadounidense prueba un arma láser en el Golfo de Aden. Según Rain Metal, uno de los fabricantes de estas armas, dependiendo de su potencia, con 5 kW, puedes cargarte una metraledora pesada, con 20 antenas de radio, con 30 drones. Pero la armada ha pedido uno de 300 kW. Es un game changer, los israelíes lo piensan, pero vamos a lo serio. No, aficionados de Star Wars. No se pueden fabricar sables láser. Y además, los rayos son invisibles. Mozambique resiste a los insurgentes islamistas en la región de Cabo Delgado, rica en gas natural. Los soldados ruandeses están siendo de una gran ayuda para devolver la estabilidad a la zona. Y es que Total y ExxonMobil van a gastarse un pastizal en las instalaciones. Volveremos a la noticia dentro de unos años a ver cuánto dinero se quedó realmente en Mozambique. El gasoducto Nord Stream 2 parece que no estará operativo hasta el final de la primavera. Las tensiones entre Alemania y Rusia se han intensificado, pero la institución alemana responsable de la certificación dice que ellos no son los responsables. Al parecer, la ley alemana obliga a la empresa Nord Stream a formar una empresa subsidiaria antes para operar. Cuando esté creada, se activará el proceso de certificación. Pero lo raro es que la compañía Nord Stream la forman empresas alemanas, una francesa, una holandesa y Gazprom, el monopolista gasístico ruso. ¿Cómo no se hizo esto antes teniendo en cuenta el interés manifestado por Rusia de que el gas comenzara a fluir en enero? No sé qué pensar. Vamos con un poco de Ucrania. Hay un tribunal en Rostov, región rusa, limitros con Ucrania, que debe estar que no le llega la camisa al cuello. Porque el mes pasado, en un veredicto, afirmó que hay tropas rusas estacionadas permanentemente en las provincias separatistas de Donetsk y de Lujansk. El condenado por corrupción se dedicaba a proveer de alimentos a las tropas. Se llevaba muchos camiones, 1.400 kilos de carga, cada dos semanas. Los ucranianos piensan que es una evidencia que permite reconsiderar el estatuto de estas regiones. Pero el portavoz del Kremlin ha declarado, y cito, Debe ser un error, porque es imposible. Lo que es imposible es que el juez haya dejado de ir al cuarto de baño desde que se dio cuenta de la que ha liado. Y finalmente conozco a una persona confinada por COVID, síntomas muy leves, que en vez de pedir la baja, ha pedido teletrabajar. Me dice que generar PIB le entretiene. Ay, esos héroes desconocidos me tienen ganado.